Ha sido difícil, no lo esperábamos, un año lleno de adversidad, pero ninguna crisis es para siempre. Somos optimistas, somos resilientes, queremos un mejor futuro. Estamos limpiando, construyendo. En Camosa estamos comprometidos con la reconstrucción de Honduras por más de 60 años presentes, trabajando por el desarrollo de nuestro país. Somos Camosa, somos John Deere, somos construcción.